Muy buenas tardes amables televidentes en el día de hoy tenemos un tema de mucho interés vamos a hablar sobre el medio ambiente tenemos invitado al señor Gustavo Ibañez un gran líder de Ocaña que es ecologista y defensor del medio ambiente y con él vamos a hacer algunas reflexiones importantes sobre este tema sin más preámbulos muy buenas tardes Gustavo Muy buenas tardes doctor Iván un saludo muy cordial para usted para todo el equipo de trabajo y para todos nuestros televidentes Pues mire Gustavo para comenzar con el tema comencemos con algo que tiene que ver con la no la reforestación sino la deforestación esta es una zona en que pues usted sabe que nos servimos de la naturaleza pero no la estamos reemplazando estamos deforestando mucho sobre todo en las partes altas de las cuencas, de nuestras cuencas y usted tiene pues mucho testimonio porque usted participa siempre, es organizador y participa siempre de estas caminatas ecológicas que hacen mucha conciencia sobre eso ¿Cómo ve usted ese problema en esta zona y el problema de la deforestación? A ver doctor, ese es un tema que pues viene afectando bastante nuestro clima el calentamiento global se viene desarrollando pues a través de muchos componentes entre estos la deforestación de nuestras cuencas, de nuestros bosques, de nuestros páramos y es algo que nos afecta muchísimo nosotros como seres humanos pues necesitamos de la naturaleza como tal y está creada para que disfrutemos de ella pero que la disfrutemos de una manera sostenible sin embargo en muchas partes o en la mayoría de las partes se nos va la mano como decimos popularmente en hacer este aprovechamiento forestal más que todo en las partes altas como lo apunta usted que es pues donde nosotros o donde la naturaleza concentra alguna parte de su existencia como es la neblina en los bosques, en los páramos, en los bosques andinos donde la neblina se estrella con los árboles y se transforma de gaseosa líquida ese es un proceso que se da en los bosques al momento de deforestar pues ya no hay el árbol, no hay el líquen, no hay el musgo y cuesta mucho más trabajo retener el agua que viene de manera gaseosa esto hace pues que en muchas partes del país y del mundo y aquí en nuestro entorno estemos afectados en las épocas de verano donde al no haber cobertura vegetal en las partes altas pues no hay retención de agua en los montes y eso origina de que las cuencas, las micro cuencas muchas se secan en esa época de verano y eso afecta a los afluentes que nutren o que surten los acueductos municipales los acueductos veredales es una afectación bastante grande pero que la producimos nosotros como humanos por esta necesidad diría yo en algunos casos una necesidad que tienen algunos campesinos pero que de pronto de una manera no sostenible nos afecta a los campesinos en su región, en su vereda, en su finca y a los citadinos en las ciudades donde pues llega el agua de nuestros acueductos bueno tenemos hablando de deforestación que es la palabra que hay que hablarla porque siempre hablamos de reforestar deforestar que es lo que está pasando, que es la problemática eso tiene varias cosas Gustavo y varios componentes y es esto se está deforestando porque se está utilizando el terreno para que sea más rentable usted sabe que el dinero es cada vez una medida de las cosas entonces hay que, porque si yo siembro X o Y producto está en este momento pues de moda la droga que es mucho más rentable entonces están acabando con los bosques para sembrar este tipo de producto porque es más rentable ¿verdad? eso es uno pero hay otra cosa que es que la madera la estamos necesitando todavía es de alto consumo en la comunidad pero ya uno nota que en Europa que tienen una cultura un poquito más avanzada que la nuestra allá crean sus propios bosques para sacar las maderas es decir, los bosques se pueden aprovechar porque se está, se industrializan y se están sembrando, se están recuperando y se están sirviendo también algo de eso nos está haciendo mucha falta a nosotros si doctor, precisamente lo que manifestamos es que la deforestación masiva en los bosques andinos en los páramos bosques naturales bosques naturales lógicamente eso afecta pero la naturaleza es tan sabia que nos permite hacer la explotación aprovechamiento forestal y hay regiones del país el eje cafetero en Antioquia hay cultivos para explotarlos comercialmente pero son técnicamente explotados o sea, se reemplaza lo que se explota porque nosotros aquí en la región del Catatumbo podemos, hace 15, 20 años atrás hacer un recorrido yo creo que un poquito más bajaron por esta región del Tarra de Tibú eran montes supremamente vírgenes o sea, selvas en este momento como usted lo apunta también el fenómeno de la droga de los cultivos ilícitos queriendo recuperar un recurso a mediano plazo pues hace que se hagan una tala extensiva de estos bosques y no son reemplazables en este orden de ideas al no reemplazar un árbol que yo tumbo pues lógicamente se está generando un problema ambiental muy grande que nos afecta a todos o sea, la explotación yo vuelvo y digo la naturaleza es tan sabia que podemos vivir de ella y para eso estamos para vivir de ella pero de una manera explotación técnica en un caso y otro es que la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas por la misma necesidad muchos no por necesidad sino por sobretener un recurso económico mayor por enriquecimiento eso genera que tumbemos un bosque de pronto desconociendo de pronto sucede otra cosa que los que están en las fincas son transitorios vienen y están un tiempo pero hacen cualquier daño que puedan hacer al ser amedieros que llaman o esta cosa así parecida que no les duele sin embargo esa indolencia de algunos seres humanos afecta muchísimo a una gran mayoría de nosotros porque dependemos del agua y los bosques son protectores los árboles nos ayudan a retener la neblina nos ayudan a hacer una transformación del CO2 en oxígeno o sea, son una cantidad de bondades que tienen los árboles que pues muchos no las conocemos y por eso pues no se nos no se nos da mayor cosa cuando se nota una tala indiscriminada cuando se tumba un árbol cuando pero si hacemos un estudio profundo de los beneficios que nos brindan los árboles tendríamos un poquito más de conciencia cuando vamos a hacer un daño de estos vuelvo y digo el desarrollo se debe dar no puede estar en contra el medio ambiente en contra del desarrollo pero un desarrollo sostenible que lo que usted apunta si en una hay regiones hay partes inclusive aquí en nuestro entorno hay áreas donde se puede hacer bosques para explotación comercial para explotación maderera pero técnicamente diseñados técnicamente trazados técnicamente cultivados y evitaríamos pues ir subiendo siempre que es lo que se hace en la parte de de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera bueno mire hay un problema que usted lo ha vivido usted que ha ido a la maría y ha estado por estos sectores y que tiene un ejemplo muy bueno que siempre le hemos puesto de ejemplo que es que las áreas estratégicas especiales de conservación de una cuenca como la que tienen ustedes del acueducto de de Adami Guay este la conservación que han hecho pues es un ejemplo pero resulta de que si nos vamos al estado que debe adquirir este tipo de áreas el campesino está sobreviviendo porque tiene que sobrevivir en esas áreas pone en venta esas áreas de tanto valor ecológico y no hay quien se las compre y se las quieren comprar a precio muy bajo que hace que no ellos no permitan que ellos se puedan ir a otro sitio donde no le hagan tanto daño a la naturaleza y se puedan proteger de esos bosques ¿por qué? porque entendemos que esas áreas no les hemos dado el valor económico con ese valor alto que tiene de ser fábrica de agua de mantenernos el medio ambiente pero no le hemos dado el valor económico es decir falta que el economista que hace siempre cálculos sobre explotación minera sobre todo este tipo de cosas que es una riqueza aparente para la nación no hace cuentas de cuánto vale un bosque cuánto vale hacer un bosque y hay que meterle pesos a eso para poder saber que hay la necesidad de comprar esas áreas estratégicas y ponerle un precio que realmente valga la pena que el campesino que las esté habitando se pueda trasladar a otro sitio y pueda vivir con lo que el Estado le pueda dar por la compra de esos predios si doctor falta legislación diría yo en esa parte ambiental de compra y venta de terrenos hay un caso pues muy reciente que es el páramo de Santurbán que en este momento están delimitando ya hay alguna intervención del Estado como tal pero la verdad es que el Estado ha estado muy descuidado en esto y por esto descuido y por esta desidia del Estado en proteger estas áreas pues se vienen generando estas situaciones difíciles en tiempos de verano estas sequías y esta cuestión que nos afecta tantísimo a los citadinos la verdad pues el Estado tiene alguna legislación sobre eso pero si debe como le diría entrometerse más en esta situación que le ayude al campesino porque para nadie es un secreto que el campesino que está sentado en esas áreas pues necesita de esto tiene que vivir de esto porque no hay otra manera de vivir pero el Estado no le ha apuntado a hacer ese intercambio yo diría que sacarlo de un área de protección ambiental ecológica forestal a un área donde él puede desarrollar sus actividades pero eso no se ve y desafortunadamente en estos tiempos de efervescencia política a ningún candidato presidencial ni a ningún candidato al Senado a la Cámara toca estos temas porque estos temas no generan votos estos temas a veces se vuelven impopulares y por eso los políticos no los tocan en estas épocas que consideraría uno que bueno que unos candidatos a la presidencia al consejo se concientizaran de esta necesidad para ayudar al campesino en sus áreas donde se encuentra poderle hacer ese cambio diría yo y ayudar también a la población en las ciudades porque lo que sucede en el campo nos afecta a nosotros en las ciudades cuando hay esas sequías enormes cuando hay esas talas que generan esas sequías nosotros como ciudadanos también nos afectamos de eso cuando no hay los cultivos en los en los campos por la misma sequía nosotros también nos afectamos de eso entonces es un tema que debe debería retomarse a nivel a nivel gobierno para que se haga legislación sobre estos temas que nos ayuden a todos que nos beneficien a todos los citadinos y los campesinos porque todos hacemos parte de este planeta yo quiero hacer mucho énfasis en lo que en un principio le dije la parte económica la parte en que los economistas no se han metido y no saben los valores que tienen yo le voy a hacer una comparación simplemente porque sé el amor que le tiene toda la ciudad de la norte la ciudad de Ocaña sobre unas áreas protegidas que tienen ustedes si usted va a hacer un avalúo en esos sectores de pronto está la hectárea en 15 millones 20 millones de pesos puede valer una hectárea 7, 8 o 10 millones de pesos pero yo le digo lo siguiente en eso pudieron haber comprado pero en este momento le van a comprar esa área protegida a la comunidad porque eso es de una comunidad que valor podría tener en pesos en la hectárea de esa área protegida primero en eso que valor podría tener y segundo si habría un valor que la pudiera comprar es decir la comunidad sería capaz de vender esa área protegida no, no yo considero que son dos puntos diferentes dos temas diferentes uno el valor económico que debe tener eso se adquirió hace unos años los terrenos diríamos 3, 4 millones de pesos 5 millones de pesos hectárea pero hoy con seguridad que a la comunidad de la ciudad de la norte a los asociados de Adam y Guayna la comunidad en general le ofrecen 30, 40 millones de pesos por hectárea y con seguridad que no lo deja vender porque es que no es el valor no es la plata es que nosotros podemos tener toda la plata del mundo amontonada pero no la podemos exprimir para hacer agua mientras que unos terrenos que están conservados esos protegen el agua nos ayudan a regular el agua que va llegando ahí a través de la neflina entonces son dos son un valor económico y un valor de servicio social el servicio social yo considero que no tiene precio no hay precio para la hectárea en esas reservas forestales que son propiedad de la Corte Independiente no hay precio económico no hay precio exactamente yo quería esa respuesta como para que la misma comunidad que entre otras la comunidad nacional no solamente la comunidad de aquí de Ocaña ya ha ido haciendo una conciencia sobre el medio ambiente la defensa del medio ambiente y usted se da cuenta de que el páramo de Salturbán lo está defendiendo la misma comunidad mire que el gobierno está dando licencia para la minería este tipo de cosas ¿por qué? porque el gobierno necesita plata para gastar simplemente para invertir en gastos en obras pensando que de pronto el hacer puentes de esos que se caen o los que no se caen ese tipo de obras son las que les dan la importancia que tienen que ver pero no sabiendo de que esa riqueza que tenemos que como usted la valora que no tiene valor económico ¿sí? que es esa parte ambiental que nos está dando el agua que nos está mejorando el ambiente pues tiene alguna vez que meterse en los economijos también para que la valoren en el precio justo que eso tiene cuando eso se valore de esa manera vamos a indemnizar a los colonos a las personas a los campesinos que están en esa área estratégica comprándoles también a buen precio y inclusive incentivando para que sea sostenible lo que ellos tienen pero si ellos tienen de que vivir ellos a veces destruyen la naturaleza y necesitan tumbar un árbol y eso porque es que viven de eso pero si nosotros le damos una forma de subsistencia pueden empezar a cuidar eso pero no hay conciencia a nivel del estado en los valores que realmente tienen este tipo de áreas efectivamente doctor el estado y muchas muchas personas pues ven un espacio de terreno y no le dan el valor social que eso tiene lo miran más con la parte económica y destruyen cualquier bosque para hacer una construcción para lo que usted apunta para hacer unos puentes o sea pensamos usted lo acaba de decir pensamos que el desarrollo está en esas grandes vías que si tienen desarrollo lógicamente traen desarrollo pero no no podemos desligar de ese desarrollo la parte ambiental la parte ecológica no se debe desligar y eso pues es lo que ha sucedido muchas en muchos trazados que hacen para una vía pues pasan por por encima de un nacedero y no no pasa nada pero ya afortunadamente la comunidad como estamos sintiendo esas sequías esos veranos esa falta de agua ya estamos despertando y que hay que defender esas áreas pero eso le toca nos toca a las comunidades usted toca un punto muy importante también que es la explotación minera nosotros hace muchos años hicimos desde aquí desde el canal comunitario una visita una especie de 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 recorrido por jurisdicciones la comunidad ya muy muy querida nos acogió nos dio o le dio a los que íbamos en ese recorrido muchas informaciones entre ellas de que habían personas que estaban haciendo exploración nos imaginamos que son exploraciones mineras sin embargo la comunidad pues como muy muy sola muy abandonada ya no se le da la importancia que eso tiene y no nos extraña de que en cualquier momento salga alguna empresa a hacer alguna explotación en esa área de jurisdicciones por eso el llamado para todos los televidentes a que estemos atentos a que aportemos nosotros nuestro nuestro conocimiento que tenga estos conocimientos de esta clase de obras que se puedan desarrollar o que estén planeadas desarrollar en esas áreas pues las denunciemos y podamos de pronto en su momento hacer que eso tome otro rumbo que no sea el de explotación a campo abierto que es lo que afecta muchísimo y Locaña sería muy afectada en su momento que llegase a que una empresa minera o cualquier otra explotación en esa área afectaría notablemente eso pues es lo que de pronto el Estado no lo ve él da los permisos para que hagan la explotación para que hagan la exploración luego la explotación y no pasa nada y el problema que también las empresas cuando están en esos momentos de exploración y para pasar a la explotación puede hacer una cantidad de ofertas que a las comunidades como tal las ilusionan les ofrecen empleo les ofrecen escuelas les ofrecen vías les ofrecen una cantidad de cosas y la comunidad necesitaba porque el Estado no ha hecho presencia pues dice si permitan eso y ahí es donde vienen haciendo un juego que a veces resulta más grave el remedio que la enfermedad si mire hay algo ahorita que habla usted de la María es algo que en un principio lo habíamos dejado porque eso es el municipio de Ábrego y verá el alcalde de Ábrego que va a hacer y resulta de que eso es un patrimonio hídrico que no le pertenece a Ábrego puede que en un límite le toque a Ábrego le toque a dos o tres departamentos pero realmente es un recurso hídrico para toda la región de la humanidad a todo el mundo tenemos que estar pendiente de lo que haya pase no es solamente el permiso que dé el alcalde o el ministerio o Corponoro no sé qué sino que toda la comunidad debe estar pendiente para que pues esa riqueza natural que allá existe pues no se destruya al máximo que no se destruya si efectivamente eso es pero el Estado como tal a veces no le interesa mucho no le interesa mucho le interesa que se explote porque eso de ahí le va a generar unos recursos para el Estado para hacer otras inversiones pero se está descuidando algo que es fundamental que es básico en la vida que es el recurso hídrico que es el agua se ha creado Gustavo se ha creado el ministerio del medio ambiente ¿con qué al fin se creó? con que haya una fuerza a nivel ministerial para que ayude a mejorar las circunstancias esas del medio ambiente y las políticas importantes pero sin embargo usted ve al ministro en este momento que depende de una organización política que está mandando un mando que hay allá y está el de minas molestando y está el de hacienda y esto hay que hacerlo y al final les toca estar cediendo estar más del lado del gobierno que va a hacer la explotación porque necesitan unos recursos que del lado de la comunidad defensora del medio ambiente al final el ministerio no cumple la función que hubiéramos querido que estuviera cumpliendo con respecto a esto resultado en ese en ese tipo de cosas exactamente ese es ese así se describe esa esa clase de ministerio porque pues son del Estado para beneficio del Estado deberían ser del Estado para beneficio de la comunidad pero en este caso se nota ese roce que por encima de todo va a la explotación porque es la que le genera la famosa el tren minero que llaman ellos el ferrocarril minero no recuerdo cómo es el tema pero locomotoras la locomotora minera y eso pues no interesa pase por sobre quien pase pero en este caso es la vida la que está en juego es la calidad de vida de muchos citadinos y campesinos porque cuando se seca el agua en las en los campos el campesino se siente afectado lógicamente tiene que haber hay desplazamientos ya hay muchas partes hay desplazamientos no por violencia no por por conflicto armado sino por falta de agua eso a futuro va a generar también unos desplazamientos masivos en muchas partes porque en muchas regiones aquí en nuestra provincia se ha talado discriminadamente sin tener un criterio ambiental y eso con el tiempo nos lo va a cobrar entonces esto es una cosa doctor que nos toca a los seres humanos a los afectados a nosotros la comunidad como tal estar muy atentos a esto para pedirle desde lo más mínimo desde la base social pedirle al estado en su momento que frene cualquier situación de esta de talas de quemas de explotaciones mineras entonces eso pero nos toca a nosotros porque el estado tenemos dudas tenemos dudas de verdad con el estado hay una cantidad de estamentos y de de organizaciones gubernamentales que están encargadas de eso pero está conformada por humanos y los humanos a veces pecamos y ahí tenemos que estar como comunidad atentas a que se defiendan esos intereses de la misma comunidad mire desde el punto de vista ambiental estamos teniendo esta primera charla mirando la parte donde se produce el agua especialmente porque es lo más vital donde está la madera donde están los bosques pero mire que lo que se ha conservado y llega llega a la ciudad usted ve aquí pongamos el río Tejo que lo tenemos más cerca usted va ahí a la pradera y no llega el agua que llegaba antes pero nos llega el agua y nos llega muy pura el agua 100 metros 200 metros apenas entra a la ciudad ya está totalmente contaminada entonces viene lo otro y es la descontaminación de los ríos que importancia mire tanto político importante que hemos tenido tanta representación política que ha tenido Ocaña y ahí están los ríos contaminados a eso nadie le gasta un peso ¿por qué? porque es un costo muy alto y de pronto lo que decíamos no da los votos necesarios para que un político se sostenga simplemente haciendo este tipo de obras que es la descontaminación hace poquito se invirtió en acueducto y alcantarillado una suma muy apreciable no se dejó nada para descontaminar el río en esas obras pues se contemplaba unas plantas de tratamientos de aguas residuales pero se hizo creo que algo muy pequeño en un sector de la ciudad pero se requiere de esto mucha inversión mucha decisión política diría yo mucha decisión política para que se empiece a tratar las aguas residuales porque eso ya en algunos países de la China ya tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y que transforman el agua negra en agua ya apta para el consumo humano eso tiene un costo pero lo que usted dice como eso vale tanto como eso no produce votos como eso pensamos que que la plata es más que la vida de la gente en ese orden de ideas es muy difícil pues que los gobernantes se interesen por esto pero si se haría llamado a todos estos aspirantes a los diferentes cargos desde presidencia cámara senado asamblea consejos alcaldías a que le demos una mirada a la parte ambiental en lo que tiene más que esto es un componente el ambiente es un componente de agua tierra bosques aire que tenemos que nosotros tratar de que se mejoren esas condiciones de cada uno de esos elementos para mejor calidad de vida de los habitantes del planeta en ese orden de ideas nos toca seguir trabajando doctor desde la desde la conciencia de cada uno de nosotros porque a veces nosotros nos nos responsabilizamos a otras a otras entidades o a las entidades encargadas no que eso lo haga x entidad porque esa la encargada que eso lo haga x entidad porque es la que le corresponde que esa es que le están pagando que nosotros no pero yo creo que debemos empezar a hacer un cambio de actitud personal en la medida en todos estos campos ambientales contaminación auditiva por basura contaminación de aguas nosotros cada persona debe tomarse ese compromiso de hacer un cambio de actitud personal frente a estos temas y no no esperar que las entidades encargadas de esto lo hagan porque será muy lento será muy lento pero mire Gustavo usted lo ha dicho pero mire que en Bucaramanga lo podemos poner de ejemplo la presión social de la comunidad ha puesto en aprietos al gobierno y al ministerio de minas en la explotación de las minas en el páramo eso es un ejemplo ya aquí cerca en San Martín sin mal no recuerdo hubo una protesta también porque se iba a hacer una explotación minera y iba a afectar el recurso hídrico que para ellos es de mucho valor la comunidad también se levantó eso nos quiere decir que en algún momento la comunidad que haga conciencia y haga una protesta social en cada uno de estos temas hará de que el aspirante político el aspirante administrador tome conciencia de que eso va a dar votos porque la comunidad lo está rechazando porque no está invirtiendo en aquello que es vida eso que está haciendo el colegio ahí en la ciudad de la norte también que están haciendo los colegios en hacer esa cultura ambiental que ya vayan las nuevas generaciones yo creo que eso va a cumplir y en el tiempo Gracias. 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 Gracias.